¡Ajá, ajá! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Baila tu loco matador, porque yo quiero tu amor Dame un besito, por favor, porque me muero de dolor ¡Me muero, me muero! ¡Bailamos, tío! ¡Ay, nomás no me estruigas mucho, pelá! Pronto me tengo que salir, ahora no es hora de morir Adiós, mi loco matador, porque me muero de dolor ¡Ay, déjame, déjame, no me jales, no me jales! ¡Sácame la lengua! ¡Mira, mira cómo me tienen, corazón! ¡Baila tu loco matador, porque yo quiero tu amor Dame un besito, por favor, porque me muero de dolor ¡Baila tu loco matador, porque yo quiero tu amor! ¡Sácame de ahí! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡No! ¡Una vez más! Pronto me tengo que salir, ahora no es hora de morir Adiós, mi loco matador, porque me muero de dolor ¡Baila tu loco matador, porque yo quiero tu amor! ¡Baila tu loco matador, porque yo quiero tu amor! ¡Baila tu loco matador, porque me muero de dolor! ¡Baila tu loco matador, porque yo quiero tu amor! ¡Baila tu loco matador, porque yo quiero tu amor! ¡Me muero, me muero de calor! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, mira qué... ¡Baila tu loco! ¡Baila tu loco matador, condenado!